El siguiente melodía es para todos ustedes y para todos y cada uno de los que tenemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está la gente de Santa Cruz, el braile? ¿Dónde está la pinche abullo que nos escucha, muchachos? ¿Dónde está la pinche abullo que nos escucha? 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 ¡Suscríbete! 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 Y por si vino. Y si es que vino. Y como me gusta Francisca, la sobrina de Don Diego. Porque cuando la enamoro, me dice que luego, luego, cuando ella se pone Visca, ¡yo me estoy quedando así! ¡Suscríbete! 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 ¡Me engañaste por ser joven! Y no hay quien te lo discuta, Ahora vives con un rico, y sigues en la misma ruta, se te ha quitado lo pobre, pero nunca se te quitará lo bruto. Ahora vives con un rico, y sigues en la misma ruta, se te quitará lo bruto, y sigues en la misma ruta, se te quitará lo bruto, y sigues en la misma ruta, se te quitará lo bruto. Y sigues en la misma ruta, se te quitará lo bruto, y sigues en la misma ruta, se te quitará lo bruto, y sigues en la misma ruta, se te quitará lo bruto, y sigues en la misma ruta, se te quitará lo bruto, y sigues en la misma ruta, se te quitará lo bruto, y sigues en la misma ruta, se te quitará lo bruto, y sigues en la misma ruta, se te quitará lo bruto, y sigues en la misma ruta, se te quitará lo bruto, y sigues en la misma ruta, se te quitará lo bruto, y sigues en la misma ruta, se te quitará lo bruto, y sigues en la misma ruta, se te quitará lo bruto, y sigues en la misma ruta, se te quitará lo bruto, y sigues en la misma r Este río que dice la raza y el culiacán La gente pregunta, no volverás ¿Te acuerdas de aquel botín español? Que bueno, es malo, es salió un caballón Como extraña el rancho y el olor hierba Por mí en el campo, bajo las estrellas En días donde caminaba entre las heridas Mis armas largas en el alto de la sierra Me van dando polvo mirando mi tierra Una anda que me dé la bienvenida Un abrazo que me cure las heridas Y esos malos ya pasaron sin que bien y enerezado Porque ahora, ahora van a mía Tengo ganas y no las tengo por viejo Tengo ganas de tremper y no los derechos Pero si eres tan extraño, se los juro es tan extraño Que si vuelvo, vuelvo por el mar Se noticia que había sido abierto a redes de los llanos Y así es donde caminaba entre las heridas Mis armas largas peinando la sierra Devantando palos mirando mi tierra Una anda que me dé la bienvenida Un abrazo que me cure las heridas Y esos malos ya pasaron sin que bien y enerezado Porque ahora, ahora van a mía Tengo ganas y no las tengo por viejo Tengo ganas de chandel y no los derechos Que no se les haga extraño Se los juro es tan extraño Se los juro es tan extraño Y el año que se engan Juegos por el mar Que no les dice que había sido abiertos a redes de los llanos Adiós para el Tomito Digital